¡Muy buenas! Soy Nuyay y hoy estamos jugando a Overwatch, un juego de Blizzard que tiene muy buena pinta y que estamos jugando a su beta. Es una beta abierta que ha durado unos días, hoy ya no va, ya no se puede jugar y pronto sacarán el juego completo. Así que os traigo este vídeo para ver qué os parece. He grabado unos cuantos vídeos más, no es que tenga mucho nivel, he jugado 10, 15 partidas, pero las he grabado todas. Así que si os gusta podría traer incluso algún otro vídeo. Me he elegido a este señor con dos pistolitas que me gustan muchísimo sus habilidades. Vale, pues ¿en qué consiste esto concretamente? Tenemos que defender un cargamento o un punto. Ahora lo veremos cuando lleguemos y tenemos unas habilidades especiales. La normal digamos que sería como una escopeta, disparamos como si fuera una escopeta. Después tenemos una que nos teletransportamos, otra habilidad que nos teletransportamos, otra que nos hacemos inmortales Y una última que empezamos a disparar alrededor nuestro y destruimos a todo el que se mete por medio. Bueno, pues aquí tenemos el camión que tenemos que hacer que llegue, digamos, a nuestro punto. Un punto seguro que tenemos a la otra parte del mapa. Entonces ahora va a venir todo el equipo contrario y nos vamos a tener que enfrentar a él. Cosas buenas que tiene este juego. Que tienen los personajes divididos por, digamos, habilidades o características. Hay tanques, hay supports, hay gente de defensa y hay gente de ataque. Vale, vamos a por ellos. Vale, perfecto. Les vamos dando. Evidentemente hago más daño de cerca que de lejos, ¿no? Pero si voy muy cerca, pillaré. Eh, también la vida no es la misma para todos los jugadores. La vida va en función de si, por ejemplo, eres un tanque, pues vas a tener muchísima vida y si eres como yo, pues menos. A ver, le tiramos, le tiramos. Cuidadito. Tiene la animación de que cuando se me acaban... Maldita sea. De que cuando se me acaban las balas, pues tira las pistolas ahí al suelo. Vale, ahora estamos viendo la repetición de nuestra muerte. Mira, es que estaba ahí escondido y me ha tirado un cohetito que además es su habilidad especial. Bueno, no pasa nada. Vamos a reponernos. ¿Veis? Así es el teletransporte. Selecciono un punto y automáticamente voy hacia allá. ¿Cuál es el problema? Que si mientras me estoy teletransportando me atacan, me bajan la vida y muero. Entonces hay que usarlo con responsabilidad. Vale, vale, ahí están todos. Un, dos, cuidadito. A ver si viene. A ver si viene alguien. No. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Ahí. Tú vas a pillar, tú vas a pillar, señorita. Vas a pillar. Perfecto. Una más, una menos. Venga, 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 venga. Vamos por aquí, vamos por aquí. Cuidado. Tiramos ahí las pistolas. Más, 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 más. Aquí le damos. Perfecto. Otra baja. Genial, genial, genial. Vale, ahora a este también va a pillar. Este quiere pillar, quiere pillar muerto. Perfecto. Y vamos a ver el carrito. Creo que ya está moviéndose. Vale, le disparamos a este. Muy bien. Muy bien. Lo estamos haciendo. Cuatro bajitas. Así. Bueno, espérate que nos hacemos la quinta. No, no. Ahí estamos. Cinco asesinatos, rachita. Rachita buena. ¿Qué te dan si tienes una racha? Nada. Pero bueno. Tu, tu honor y tu alegría. Venga, vamos tirando, vamos tirando. Cada vez que salen las, las estrías al lado del puntito es que le hemos dado. Así que estamos dando muchos golpecitos. Pero claro, a distancia no quitamos tanto. Vale, con cuidadito. Espérate que ahí hay un señor. Cuidado, cuidado. No. Vale. Me hago inmortal, me hago inmortal y me voy. Me hago inmortal. Vale, y aquí hay un kit de curación que nos curamos rápida y tranquilamente. Bueno, bueno, bueno. Vale, tenemos que estar ahí bien, bien fijados. Bien fijado a la vista. Bien fijado a la vista. Mueres, mueres. Maldita sea. Vas a pillar, vas a pillar. Hombre, tú no te me escapas. Tú no... Ostras, ostras, ostras. Que ahí ya estaba. Ahí estaba la fiesta, la fiesta de la espuma. Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Vale, ahí estamos. A ver si me pudiera meter con la... Guau, 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 que le hemos hecho dos. Que le hemos hecho dos. Yo iba a decir, si me pudiera meter con la habilidad. Vale, hemos matado a otro porque no hace falta habilidad. No hace falta habilidad. A ver, vale. Perfecto, perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos. Otro muerto. Bueno, bueno, bueno. Diez. Racha de diez asesinatos. Once porque mata a otro. Y bueno, ya, ya, ya tocaba. Ya tocaba. Ya tocaba que pillara. A ver. Es que no estaba ni fijándome. Diez asesinatos. Perfecto. Lo tenemos muy, pero que muy bien, la verdad. Tenemos la habilidad especial, la de tirar tiros alrededor como no he usado. Y eso se ve por el circulito que tenemos en el centro abajo de la pantalla. Cuando eso está completo, es la ulti, por así decirlo. La habilidad final. Vale, cuidadito. Concentramos. Que esto de hablar y jugar a la vez... Es complicado. Vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Este quiere morir. Este... Ostras, ostras. Ahí vi, ahí vi otro. Cuidado. Vale, venga, le damos. Perfecto, uno menos. Y ahora... Vale, ahí tenemos otra, ahí tenemos otro. Vale, perfecto. Y un tercero, un tercero. Quiere morir. No, no, cuidado, 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 cuidado. Vale, cuidadito. No sé de dónde me disparan. No, no. A ver, estoy en inmortal, estoy en inmortal. Vale, venga, 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 venga. Vale, tú mueres. Perfecto. Y ahora... A ver... Nadie más por aquí. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, le tenemos que dar un poquito más. Es que, claro, el problema de meterte tanto dentro... Dentro de... De la lucha es que al final acabas pillando. ¿Este juego se puede ganar de una manera más sencilla? Sí. Realmente, matar a los enemigos... No sirve para nada, más que nada para que no te maten a ti. Sirve solo para eso. Porque se ganará cuando nuestro vehículo llegue al puntito 3. ¿Veis que arriba en el centro hay como tres marquitas en la línea? Vale, ya hemos llegado al punto 1 y estamos llevando el cargamento al punto 2. Empujándolo. Entonces, cuando llegue al punto 3 habremos ganado. Vale, con cuidado. Ese tiene un escudo. A ese escudo, por mucho que le dé, no le voy a hacer daño. Porque es la habilidad de ese personaje. Vale, cuidadín. Vale, pero por detrás... Ah, se ha girado. Vale, pero mira, entre... Perfecto, barrera destruida. Venga, 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 venga. Y ahí hay otro, hay otro que quiere pillar. Vale, cuidado, cuidado. Ese es muy rápido, pero tiene muy poca vida. ¡Ostras! He hecho la ulti, pero me han matado. Mirad, ahora vais a poder ver como... A ver, ahí está. Disparo la ulti que empiezo a girar, pero tenía demasiado poca vida y he muerto. Vale. Bueno. Poco a poco, concentrados... Lo conseguiremos. Vale. Vamos por aquí. Pim, pam. A ver... Vale, ahí tenemos a uno. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, le vamos disparando, le vamos disparando. Conforme más cerca, mejor. Vale, y ese es el support que le está curando todo el rato. Por eso voy siempre primero al support. Porque si matamos al support, ya no tendrá tanta vida. Al menos es como lo tengo... Lo hago yo. Si vosotros tenéis otra técnica, pues dejadla en comentarios. A ver, venga, venga. Ahí... Vale, este pilla... Oh, no, el muro de hierro. De hielo. Es una habilidad también que se cubren con un muro de hielo y... Y se protegen. Vale, nos vamos a ir a otra parte. A ver, necesito curación. Es que necesito un poquito de curación o moriré. Me la voy a jugar... Me la voy a jugar, pero voy a morir. Venga, vamos ahí. Le damos, le damos... ¡No! Otra suerte que me he tirado. La inmunidad está rápido. Vale, tiramos, disparamos, disparamos, disparamos... ¡No! No tenía vida. Es que no tenía vida. Era imposible. ¡Era imposible! Venga, vamos a por ahí. Ahí, ahí. Ah, no, ese no soy yo. Digo, le estoy disparando, le estoy apretando y le está disparando. ¿Qué cosa más rara? No, esa era mi cámara de muerte. Venga, 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 venga. Es que si mantenemos... Bueno, esperaros. Ahí, mueres, 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 mueres. No, se va. Pero tú no te escapas. Tú no te escapas, compañera. Tú no te escapas. Vale, muerta. Perfecto. Que si dejamos pulsado el ratón, dispara automáticamente. Por eso antes, cuando estaba viendo la repetición, me confundió. Vamos a romper esa torreta. No, me va a romper a mí. Vale, has eliminado la torreta. Genial. Genial, genial, genial. Necesito botiquines. Es que sin botiquines, mi personaje... Mi personaje está para que una support detrás, o un support, esté detrás dándole... dándole vida. Mira, para eso está diseñado mi personaje. Porque quitamos mucho, pero sin... sin vida... estamos muertos. Vale, ahí estoy viendo a la francotiradora que quiere pillar. Que quiere pillar y no sabe cómo... ¡Ostras! Muerto. Ya está. Sí, estás empanado. Te mato. Vale, cuidadito. Vale, ahí está. Vale, vale. Le damos, le damos, le damos, le damos. Vale, muerto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y... Lo tenemos. Ya ha pasado el punto 2, nuestro vehículo. Alguien está cerca del vehículo para ir empujándolo. Vale, con cuidadito, con cuidadito, cuidadero. ¡Cuidadín! Vale, cuidadito, 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 cuidadito. No. ¡Imposible! Me mata el tío rápido este de las pistolas todo el rato. Que lo que tiene es mucha velocidad, muy poquita vida y muchísimo daño. Venga, vamos, tenemos la ulti. Eso es bueno. Nos queda nada para ganar esta partida. Así que... Bueno. ¿Veis? Se acerca a su destino. Quiere decir que estamos ganando. Vale, por aquí. Vas a morir, vas a morir, vas a morir. Uy, uy, uy. Se me escapa. No te escapas. Perfecto. Perfectísimo. Estamos haciéndonos unas de bajas. Buenísimas. A ver. Vale, otra muerta. Perfecto. Venga, 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 venga. Y ahora... ¿Veis? Esa es la ulti. Esa es la ulti. Bueno, no hemos hecho mucho con la ulti. Pero si hubiera habido gente alrededor, vas a morir, vas a morir. Voy a por la support. Genial. Y ahora que no tiene support, voy a por la otra. Porque si no es que sería un despropuesto. ¿Mueres? ¿Mueres? Sí, perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. ¿Nos curamos? Quedan 30 segundos. Y 30 segundines. Con cuidado. Uy, ¿dónde están? No les veo. No les veo. No, 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 no. Vale, ahí están, ahí están. Vale, se han puesto barrera. Imposible. Porque les estaba disparando y con barrera no les hago nada. Así que no les hago daño. No, 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 no. Mega. Estamos cerca de la victoria. Estamos en buena rachita. 25 creo que ponía que he matado. Entonces, victoria. Mira si estábamos cerca. Que ya hemos llegado de lo cerquita que estábamos. Bueno, bueno, bueno. Nuestro equipito. Ahí estoy yo. Inuya a la izquierda. Y ahora se va a hacer la jugada destacada. Que es una jugada muy épica que haya hecho algún jugador. En este caso, Souren. Que habrá hecho, no sé, muchísimas muertes encadenadas. O algo espectacular. Lo elige el juego aleatorio. Una, dos. Dos muertes. Claro, se ha hecho una rachita. Tres muertes. No está mal. Y ahora los jugadores. Los mejores jugadores de la partida. Ostras, que estoy yo. Que estoy yo. Inuya con 10 asesinatos en el objetivo. Y eliminaciones 22. Vale, y si me votan 5, seré legendario. Y si no, empatamos. ¿Tres? ¿Gano? No, empatamos. Nada, pues bueno. Para elegir al mejor jugador. Es una manera de recompensar. Y bueno, pues aquí las victorias. Y hasta aquí ha llegado este gameplay. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir con todos vuestros amigos. Y hasta la próxima.